Una mañana de horas negras, húmeda y fría, nos despedimos yo y la joven a quien yo amaba. Me dio su mano y al despedirnos ella no más lloraba. Pero en silencio se fue y tú me dijo adiós. Ella me dijo quisiera amarte pero hoy no puedo. Por el temor de que mis padres nos abandonen. Pero hay que triste es la vida del hombre que se apasiona por una joven que no sabe corresponder. Ella me dijo quisiera amarte pero hoy no puedo. Por el temor de que mis padres nos abandonen. Pero hay que triste es la vida del hombre que se apasiona por una joven que no sabe corresponder. Mujer, mujer no desprende. No sé si es al que te ama ni decepciones al que por ti padece. Pero mujer, si este hombre no merece el ser tu amante y dueño de tu amor. Aquí está el hombre por quien llorabas tanto. Solo en mis brazos yo calmaría tu llanto. Pero mujer, ya no me hagas sufrir tanto. Yo soy tu amante y dueño de tu amor. Mujer, mujer no desprecies al que te ama ni decepciones. Al que por ti padece. Pero mujer, si este hombre no merece el ser tu amante y dueño de tu amor. Aquí está el hombre por quien llorabas tanto. Aquí está el hombre por quien llorabas tanto. Yo soy tu amante y dueño de tu amor. Ahora o nunca, corazón, no te me rajes. Antes que te vean llorar, muere en la raya. Ya que tienes el valor de amarle tanto. Hoy lo debes detener a decirle si se va, que ya se vaya. No suspires, corazón, que me das risa. Ahí te va una copa más, pa' que resistas. Como dice la canción, canta y no llores. Que de plano, corazón, yo morir por un amor. No tengo prisa. Y la quiero igual que tú. No me engaño, corazón, es nuestra vida. Pero si se quiere ir, no nos quiere, corazón. Y muy bien. Ahora o nunca, corazón, no te me rajes. Que mis venas piden hoy mucho más sangre. Para ahogar mi gran dolor y mi coraje. Y después hablarle a Dios. Y después hablarle a Dios. Y decirle con honor. No soy cobarde. Ahora o nunca, corazón. No te me rajes. No te me rajes. Ay, 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 que viva Zacateca. Ahora por idea me paseo por estos barrios. Hasta no ver en mis brazos mi consentida. Que por ahí dicen que me han de quitar la vida. Esa joven yo la mando. No se vayan a equivocar. Yo no le temo a ningún infeliz del mundo. Aunque me salgan con pistolas a reclamar. Aunque me salgan con pistolas a reclamar. Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzlar. Y esa joven yo la mando. No se vayan a equivocar. No se vayan a equivocar. Ay, 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 ay. Esa prieta yo la mando, sí señor. Ay, 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 ay. Las colas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando No se vayan a equivocar Iba por el camino, no había llegado a mi adolescencia Dejaba atrás impresa la última huella de la inocencia Me faltaba una hora con dos minutos para llegar A la edad de los sueños pero al mirarte empecé a soñar Era el mes de las rosas cuando te dije que me quisieras Estaba en esos días recién llegada la primavera Era el mes de las rosas de nuevo el campo que bendecía Cuando a partir de entonces tus ilusiones fueron las mías Hoy que ya somos novios y platicamos de cosas giras Recordamos las frases que por mi fueran desconocidas Recuerdas que no hallaba como decirte mi amor por ti Hasta que vi en tus ojos y en su lenguaje te hablé Era el mes de las rosas de nuevo el campo que bendecía Era el mes de las rosas cuando te dije que me quisieras Estaba en esos días recién llegada la primavera Era el mes de las rosas de nuevo el campo que bendecía Cuando a partir de entonces tus ilusiones fueron las mías Cuando a partir de entonces tus ilusiones fueron las mías Las mías de las rosas de nuevo el campo que bendecía Parte de mi compadre Rafael y un servidor A ustedes con mucho cariño Vive dichosa debajo de los laureles Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mi te acuerdes Soy huerfanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Para que cortes una flor que más te agrade Para que cortes una flor que más te agrade Para que cortes una flor que más te agrade Pero juré que en el mundo no tenía padre Soy huerfanito y esa suerte me tocó Y ya con otro se fue y me dejó La mujer que más quise en la vida Como pago de todo mi amor Me jugó con traición y mentiras Y agobiado de pena y dolor Me la paso entre puras cantinas En las copas yo quiero dejar Sepultado mi triste destino Porque en ella yo puedo encontrar Tan siquiera un poquito de olvido Sírvame otra que quiero tomar Hasta que haya perdido el sentido La mujer que más quise en la vida No la quiero volver a mirar Aunque caiga a mis pies de rodillas Su traición no podré perdonar Que traidora salió la mujer La mujer que yo quise con tanta ternura Me fingió que era mío su querer Y me cambia por una aventura Y acabó con mi amor y mi fe Y hoy navego en la vida Y hoy navego en un mar de amarguras La mujer que más quise en la vida No la quiero volver a mirar Aunque caiga a mis pies de rodillas Su traición no podré perdonar Su traición no podré perdonar Por cantina Andorra yo por tu amor Joven divina De sentimiento me voy A echar un tequila De sentimiento que me vas a abandonar No te levantes No te levantes mujer No te levantes Yo sé muy bien Que ese amor Ya no me toca De sentimiento me voy A echar otra copa De sentimiento que me vas a abandonar Soy parrandero que siempre Ando buscando En una copa El olvido de tu amor Si tu supieras chatita Lo que yo sufro Nunca en la vida me dejabas tu calor No te levantes No te levantes mujer No te levantes No te levantes Yo sé muy bien Que ese amor Ya no me toca De sentimiento me voy A echar otra copa De sentimiento que me vas a abandonar No te levantes No te levantes No te levantes Pero no te levantes No te levantes No te levantes No te levantes Yo soy de De León, Guanajuato, del barrio de San Miguel, tengo el corazón de acero, bórjado de buena ley. Feria del 20 de enero, te recuerdo hoy como ayer, donde se pelean los gallos sin cuartel hasta vencer. Si sale algún decidido, que se la quiera rifar, vaya pensando en la viuda, a quien se la va a dejar. De la Cruz de la Silama, se ve muy bien el Calvario, si piensan dejar el mundo, preparen su novenario. Si con puñal soy valiente, con pistola no se diga. Al gol les pasan las balas, pues que la muerte es mi amigo. Que lindo es León, Guanajuato, por ser el rey del vaquillo, por eso grito orgulloso, ese terruño es el mío. Gracias. 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 Gracias.